y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resumiento en el estadio universitario así es que señores bienvenidos vamos a darle con todo y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vio en la internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del vídeo porque seguro te voy a dejar los enlaces enlace a los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet bueno pues chécale porque aquí abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar todo lo relevante para que puedas ver lo importante inclusive el partido en minuto en minuto en vivo y a todo color vamos a darle con todo esperemos el resultado sea asegurado el día de hoy estamos retornando al equipo del tigre es que bueno esperemos sacar un buen resultado esperemos que así se den las cosas queremos echarle las ganas a la simulación y bueno no olvides dejar aquí abajo en los comentarios este es tu pronóstico el cual crees que va a ser este para este partido yo con mucho gusto los voy a estar leyendo y bueno vamos a ver a ver si poco a poco podemos hacer alguna clase de dinámica para premiar a todos aquellos que estén contribuyendo con pues que estén contribuyendo con como se dice con interacciones en el canal no pero bueno eso vamos a ver como lo podemos hacer incluso si ustedes tienen alguna idea déjenmelo aquí en los bajos en los comentarios y bueno la vamos a analizar a ver como podemos hacer el canal un poquito de más dinámico pero bueno eso ya lo veremos el día de hoy pues vamos a echarle las ganas para hacer esta simulación de este encuentro lo más ameno posible y esperar divertirnos bien señores guido pizarro por poco y pasa lo que pasa por lo regular mis partidos que iniciando el partido que ya empiezan a meter un gol esperemos el día de hoy no fue tan así pero bueno tenemos que ponernos luchas porque la verdad es que no quiero tener tanto recuerdo perder así muy volando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades mira marito que par de estrellas que tenemos en cada equipo serán fundamentales para el desarrollo del partido estaba buscando el penal el jugador estaba buscando el penal llueve el córner al centro del área cuidado que puede terminar en gol julio ataca bombar y sigue el juego puede pero esperamos que no que os prepada la acción me parece referir carlos salcedo guido pizarro luis quiñones valencia andré pierre guignac aplauso señores brillante asistencia así era un poquito más elevado pero esas son las jugadas que en sí tengo que yo asegurar que en sí yo tengo que asegurar pelota que cae directo a los puños del arquero atento con el pase bueno se aleja el peligro del área en rechazado el balón buena defensa en el fondo no quiso problemas el jugador se viene el saque de manos javier aquino en el valencia sigue manejando la pelota pegadita al pie acá con este lo ganan sí tenía que ser esos días con este gol abrimos la cuenta y espero que sea el principio de un mejor final este es así que le pegó con alma y vida porque la puso allá a la izquierda y es que seguimos con el partido 1-0 Anderson Julio mueven la pelota con mucha tranquilidad ahí va la pelota en el área esto puede terminar en gol grande el patrón ahí está la pelota esta es posición adelantada bien, bien, bien vamos perfectamente bien Guido Pizarro André Pierre Guignac muy buen balón en la espalda de la defensa jugada que no termina que malice ahí quería meterla de lujo pero creo que eso no nos ha resultado cuando ocupamos los resultados Sánchez ahí se viene la transición a toda velocidad y si viene desde ahí pega la pelota que defensa a ver si lo empatan desde el córner tsunami de oportunidades en el área también pintaba y terminó en la nada falticera pelota detenida para Tigres regalado el balón se viene acercando es que le sacó la pelota sin falta parecía que tomando café iba Valencia va la pelota larga y parece que va a llegar el pase al palo de Cano ok muy bien buen gol buen gol no le di para ver la repetición pero ya estábamos buscando se han quedado con el grito ahí se va la espalda de la defensa no contó y ahí va el contravuelto señores esto ya huele a empate ahí está y le dejo que no cuenta determinación en la tajada buen disparo lo de Guzman ha sido maravilloso córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán se lamentan los jugadores ya la arrancaron uy pues a quien se la pasea a nadie Anderson Julio esto puede terminar en gol ataje Guzman y sigue el juego la verdad que no te lo puedo ni contar de las que se salvaron que buen servicio lo deja de cargarol al otro lado bien esas son mías gol que me contás Marito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia y conecto la pizarra dos a cero al final de cuentas no es mucho no es mucha diferencia me he llevado hasta cuatro y me han empatado la verdad Anderson Julio ojo con este pase y ahora en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio interceptando el pase ¿qué manera de perder el balón? le das tu balón el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar ahí lo dejó sentado al rival cuidado con el que puede ser Sánchez nada ¿cómo le ibas a sentar por ahí si no tenías nada de alguien? Guido Pizarro Valencia André Pierre Guignac aplauso señores brillante asistencia de Canzolo y bueno señores vamos a darle rápidamente lo que es el segundo tiempo con la esperanza de poder aumentar todavía más el marcador esperemos en los de y así es que vamos a darle con todo arrancamos el segundo tiempo del partido Reyes Anderson Julio se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo es un genio pasando la pelota fácil recuperación del balón los Tigres siguen a los alpasos pero que pase tan malo y se cuesta un interior es un trago no siempre gana lo que tiene más la ambiciosa el traslado para meter ese balón entre líneas gol 2 y puede ser esto puede terminar en gol Luis Quiñones muy buena es entrada y se hace con la pelota nada nada se está quedando sin recursos lo están apurando balón interceptado no han completado la jugada a ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya atento es que va a meter el balón en el área enorme anticipo han enchufado los del fondo otra buena pelota este chico está iluminado han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón atento que desde ahí le puede pegar ha estado espectacular recuperando la pelota buena pelota entre líneas hay chance pase bastante peligroso no sirvió para nada el centro lo dominaron fácil en el área de los rivales ha tapado un bombazo espectacular este arquero otra vez a jugarla desde el córner jugada desperdiciada rechazan la pelota ahí van las pelotas en el área esa pelota se acercarán al rival ha sido una brillante atajada del arquero va la pelota desde el córner a la olla bien bien contra vos vámonos ábrete qué buen servicio lo deja de caer el gol veámosla de nuevo a mí no me parecía que fuera tan clara la jugada pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso Gutiérrez Sánchez el estilo de juego a la pelota la pelota y parece que va a llegar llega cortando bien y recupera ojo que se puede venir la contra uy se termina la contra este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Sánchez Gutiérrez ojo con este pase y ahora André Pierre Guignac se logra meter por la banda a ver en qué termina esto muy bueno tapado del arquero llueve el córner al centro del área y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo balón que cae fácil en las manos del arquero recibe la pelota fuerte llega la marca pero se ha quedado con el balón con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio a ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante vamos no hemos podido hacer nada ahorita absolutamente nada espectacular Marito que lo vacionen la verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ener Valencia Pineda Anderson Julio ahí están buscando el contraataque y sigue avanzando tratando de acercarse al arco y va a probar enorme ese arquero que es el hombre de Ola señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el final y ahí se viene el tiro de esquí coñetazo allá afuera ha dejado pasar vocación enorme habrá otra segunda oportunidad Javier Aquino avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Sánchez esto puede terminar en gol le han perdido la pelota ahora Pineda Gutiérrez Grompossi puede ser lejos se va la pelota hay peligro en el pase ojo buen disparo apenas desviado quedan tres minutos para que concluya el compromiso balón interceptado han completado la jugada cuidado que puede terminar en gol por ahí está bueno para meter el cintro reventaron para acabar con cualquier peligro cuidado con el que puede ser esta vez no puede ser regalado el balón esta puede ser buena para bloquear el disparo y hay que creo que después de este tiro de esquina no va a haber nada más y bueno pues creo que si no pasar algún milagrito aquí el marcador así quedaría era un gol cantado pero el arquero estuvo formidable y bueno señores pues así se dio la simulación de este superencuentro entre el Tigre y el San Luis señores yo me paso a retirar pasenla bien no pueden dejar en sus comentarios el resultado y el junto y el otro y el otro y el otro y el otro y eso más y eso y eso